Una alteración inesperada ha sufrido el conflicto legal que mantienen los trabajadores del sindicato de hoteles Terrado, con la determinación de su presidenta a ejecutar la medida de huelga de hambre desde el viernes 20 de marzo, la que se lleva a cabo solo con consumo de agua y encadenada a las puertas del hotel Terrado Prado. Nuestro lema es medidas extremas para una transigencia extrema. Hoy en día tenemos un empresario intransigente e indolente que no se ha sensibilizado con este movimiento que lleva ya 42 días. Somos 40 trabajadores, los cuales hoy en día tenemos 40 familias en la calle, en un 80% este sindicato se compone de 80% de mujeres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las mujeres hoy en día son jefas de hogar y aún así este caballero no se sensibiliza con el movimiento. La dirigente responsabiliza en parte a los organismos del Estado por permitir la intransigencia empresarial que se aprecia en el representante del hotel Terrado, quien se niega a negociar. Los organismos representantes de la región que debiesen respaldar a los trabajadores están respaldando la intransigencia e indolencia de un empresario. Y han sido testigos y cómplices silenciosos de la desarticulación y disminución que ha tenido este empleador del año 2013 a la fecha. Porque si la dirección del trabajo e inspección del trabajo hubiesen tomado cartas desde un principio, ¿verdad? La empresa quizás sería otra en la historia y tendría más conciencia y cultura sindical que hoy en día en la empresa no existe. Autoridades de salud y del trabajo estuvieron junto a los huelguistas anunciando que habrá un monitoreo permanente de la evolución que pueda mostrar la salud de la dirigente en huelga de hambre. Ella se encuentra estable, no presenta ningún síntoma que ponga en riesgo su salud en estos momentos. Está solamente con náuseas, pero esto es porque se ha parado rápidamente o porque se ha agitado. Pero ahora lo que se le recomendó por el médico es hacer un reposo, hidratarse y hasta con una huelga donde sí está consumiendo líquido. Hasta el día de hoy no ha habido otro espacio de diálogo en realidad para seguir avanzando en un proceso de connegociación. La verdad que esto es parte de las reglas del juego, el tema de que la empresa quizás no está obligada legalmente a hablar. Hay algunas sanciones legales para ciertas cosas como si no hay una última oferta, no pueden reemplazar, etc. Pero lamentablemente nosotros, salvo las gestiones voluntarias que hacemos cotidianamente que hemos estado haciendo todo este tiempo y monitoreando el tema, no podemos obligar a la empresa a negociar. Desde el ámbito sindical hay preocupación por la proyección del movimiento y sus consecuencias. La empresa ha perdido más de 70 millones de pesos en el hotel, en el restaurante El Sombrero y los trabajadores están pidiendo 25 millones en su contrato de dos años y medio. Ahí nos damos cuenta que ya no es un tema de plata, no es porque ellos van a perder algo o van a dar algo, no. Es un tema netamente con el sindicato. Ellos quieren acabar el sindicato, quieren que no exista sindicato en el hotel Terrado y eso están tratando de hacer. Los trabajadores han tomado una decisión en la cual no van a aceptar. Preocupación entre los dirigentes por los riesgos de una huelga de hambre, pero, dice la CUT, que seguirán apoyando la movilización en espera de la apertura de las negociaciones, cuya respuesta se esperaba para este lunes de parte del abogado de la empresa. ¡Gracias! 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 Gracias.